Bueno, esta vez probaré un deck de Chaman que mire por ahí Bueno, su creador dijo, le puso Chaman Mute Range Aunque en realidad yo lo veo un poco más agresivo que Mute Range En la descripción del video pondré de dónde lo saqué Déjame ver, me lo pasaron unos compañeros del equipo Lo publicó en Twitter, Airun, que creo que es japonés Es un japonés, ah no, más fuerte, sí, es ese Es un japonesillo, loquillo Que hizo este deck Como yo les digo, yo lo veo un poco más agro Aunque sí es Mute Range, entre comillas Pero yo digo agro por la Doomhammer, por los combos que mete con Wind Fury y todo eso Por ejemplo aquí, si llego a meter este combo de Leroy junto con Wind Fury Son 12 años la cara Entonces sí, tiene bastante daño Luego una carta que me sorprendió bastante Que mete es la Lead Warden Y la mete exclusivamente por una carta nueva que es Healing Rain El cual cura a todos sus minions del campo Bueno, no precisamente a todos sus minions del campo Sino a sus minions aleatoriamente No recuerdo cuánto es exactamente el Heal Ahorita que me salga lo voy a ver Ando ahorita probando el deck a ver qué tal funciona Pero pues la verdad sí me dio mucha intriga Ver el deck así como lo maneja el tipo Y pues se me hizo un deck bastante interesante Así que vamos a ver qué tal Mete un volcán nada más Para... digo dos volcanes Para limpiar el campo Solo de los Creepers solo se mete uno Porque de todas maneras entre los minions que tú matas tú Tú mismo los matas con el volcán Oh, mira el Doomsayer Vamos a tirar el... El Totem nada más De todas maneras se va a morir el campo No entiendo por qué mi oponente trae Call to Arms Si trae Doomsayer en el deck Entonces... Para mí es un poco raro Como que le quiere hacer un control Este es todo raro, no sé Pero no le salió muy bien el deck Realmente no estoy seguro de qué trata su deck Ah, lo que me preocupa ahorita es que lo ponga uno en ataque Ya la va a congelar El Windshield y jala una carta Tiraría el volcán pero es un suicidio hacerlo Sé que pude haberlo tirado gratis Y se me fue el rollo Hubiera pegado con los dos Hubiera tirado todo Y me hubiera metido a mi 5-5 gratis Ahí la regué bastante Aunque creo que en el siguiente turno tengo Lethal Bueno, al menos que meta algo para tumbar los minions que tengo Por ejemplo eso Igualdad Y supongo que va a matar ahí Ajá I am token Otra Hydra Qué pedo Va a estar así como que no mames, otra Hydra Son 16 Y 4 20 Si tuviera algo que hace 6 de año Estaría perfecto para matarlo y ir a la cara Puedo tirar esto aquí Pego 1, pego la cara Son 16 Y 2 18 No me voy a alcanzar la mano Voy a matarlo No quiero dejarlo en campo Porque puede tirarle codo u otra cosa Realmente me tiene un poco nervioso No sé qué Cómo es su deck Ni qué onda Entonces Ahorita en el siguiente turno puedo tirarle el Leroy junto con Winfury Esperar con los 2 a la cara Son 16 Y 4 Más 12 A ver Ah no, no son 12 más 6, perdón Porque solo no voy a tener Winfury Van a hacer 16 Más 6 Más 4 Son 26 Me alcanza para hacer todo No me alcanza Entonces Pues meto solo Winfury aquí Supongo que esto Lo hago a la cara de una vez Yo lo dejo así De la otra manera Me va a ir mal No sé si los buff que metió Es para meter al Al minion nuevo que se guste Por cada buff que meta Pero solamente he tirado uno De los buff El otro lo quemó Y no sé realmente qué Qué esperaba Tiro Call of Arms No le funcionó Igualdad Le quedan 5 a mano ¿Qué va a hacer? Tengo 10 de daño ahorita en la mano Ok, ya haré Vamos a ir por otro combate A ver qué tal Está bastante interesante el deck Aunque Yo no soy el que lo creo Así que no puedo decir exactamente Por qué cada carta Aunque sí lo intuyo Más o menos Realmente El deck original Lleva dos de un hammer O sea la arma Yo ahorita nada más Tengo una Por eso nada más le puse una Para probar el deck A ver qué tal funciona Y todo el rollo Si ustedes tienen dos Pues pónganle dos Porque yo pienso Que sí Ha de ser necesaria La carta Mira De todas maneras Me sale No sé si tirar Una vez El Doomseyer Me da un poco de miedo Tirarlo así Porque la otra vez En un torneo Hice lo mismo Hice un Doomseyer Y el tipo adaptó Y le salió poción Y me pegó Yo me quedé así No manches Maldita suerte La verdad Me Estresó mucho eso Es como que Ah ok Metí un minion Metí uno a los gatitos Y luego yo dije Ok Voy a tirar Doomseyer Con moneda Para pararlo Ese turno Porque lo más seguro Es que Haga cierta cine Etcétera Etcétera Y pum Que le mete poción Y me traería Y yo siento Que mierda Que hago ahora Matar Y le lo traería Funcionaría bien Yo bajaría Yo creo que El Creeper La otra es que Lo adopte Buscando Poción O algo así Es justamente Lo que les digo O sea Tira poison Fácilmente No sé Tirar Nada más Un Un totem O realmente Bajar Es que No se me toca Bajarlo Se me hace Que Ok voy a recibir Daño a la cara Pero Tiro el Volcán Y luego tiro El Creeper Y Se me hace Que es más Eficiente No sé Exactamente Como No recuerdo Más bien Exactamente Como funciona La sinergia Aquí con el Volcán Ah ok Va a caer Después A eso me refería Así caía Antes o después Todo eso Ok ¿Va a tradear? No No tradea Tengo que tradearlo yo O hago esto Hago aquí Y meto esto Si no Tradeas Al 1-2 Vas a morir Si no Tradeas Al 1-2 Vas a morir Bueno De hecho Si no Tradea A los 2 Vas a morir Pero la cara Supongo Ah ok Si tradeo A este No No me va a dejar Hacer la jugada Bien Porque Si Lo tradea No me va a dejar Hacer lo otro El problema Era aquí Tenía little Si Si No hubiera estado Esa carta Bueno Ni pedo Para que entiendan Un poco La sinergia También Del deck Miren esto Y entiendan Un poco De como funciona Más o menos Imagínense Que hubiera Ido Otra cosa Hubiera Podido Pegar Con eso La cara Hubiera sido Un madrazote Realmente Lo hizo Bien Porque Si no Hubiera Tirado Esa magia Me hubiera Curado Yo Y hubiera Ido Diente La cara Con Muchísimo Daño Yo Yo creo Que De la Cara Bueno Me gusta El Volcar Para dejarlo Sin recursos Este turno Y Pum Se Rende Bueno Hasta aquí Voy a dejar El video El link Lo voy a dejar En la descripción Espero que hayan Tenido más o menos Dinámica El deck Pues la curación Es porque Pues Tú puedes Ya que tienes Algunos minions Pesados Y que te metes Sobrecarga Y todo eso Puedes recibir Mucho daño Y pues Normalmente A la Lake Garden Es como Que Ah Está Ahí La Voy a Ignorar Porque El Chamano Tiene Una Manera De Corerse Tanto Pero Con Esa Nueva Magia Como Se dieron Cuentas Te Y pues Era todo Nos vemos Hasta la Proxima